Está bien. Está bien. Está bien, amigo. No confías en Akin. ¿Y por qué echaste a Nare de tu casa? Yetis, no estoy seguro. Ah, fue dura contigo. A mí no me mientas, Anjar. Le creíste a Akin. No creo en ninguna persona. Ajá. Como digas, es asunto tuyo. Sanyar Efeoglu. Duda. Yetis, silencio. ¿Qué vamos a hacer contigo, Sanyar? No le crees a tu amada ni a tu mejor amigo. Pero tú sí crees, ¿no es así? ¿No es así? Una persona te contó una historia. No sabía. Fue la hija del embajador y creíste en ella. En el pasado ya he escuchado miles de historias. ¿Lo sabías? Escucha. Voy a contarte una historia, querido Yetis. ¿Quieres escucharla? Bien. Bien, érase una vez. Un niño demasiado pobre. Ese niño conoció a una niña que era tan hermosa al igual que un hada. Dime algo, Yetis. ¿Acaso conoces la leyenda sobre el hijo del aprecero y la hija del embajador? ¿Sabes lo que es enamorarse de una preciosa hada? Era un niño, Yetis. La veía doce días al año. Estaba enamorado de ella. Nuestro amor creció al igual que nosotros. En ese entonces no entendí por qué estaba enamorada y me amaba. Yo ni siquiera tenía dinero para comprarle té. Era la hija del embajador. Podía conquistar el mundo si así lo quería. ¿Te das cuenta? Yo no tenía mucho dinero. Pero me amaba, amigo. Escúchame. Yo soy igual que los extranjeros, ¿sabes? Yo no me arrodillo aunque fuera una propuesta. Solo me arrodillo cuando estoy imitando a Seivek. Tampoco tengo una argolla. Ni dinero para comprarla. Pero algún día lo haré. Que esta concha sea nuestra argolla. Cada quien conservará una mitad. Hicimos un par de argollas de compromiso con las conchas de mar. Lo recuerdo muy bien. Pero luego me traicionó. Y me dije hijo de la parcero ni para un té tienes dinero. ¿Por qué te querría? Ella trató de decírtelo. Sí, pero no la escuché. Yo estaba demasiado enfadado. No la escuché. Fui un estúpido. Y Cabruch me contó una historia diferente. Él dijo que saltó de un risco que se convirtió en un ave y que se fue. Yo fui para verla, pero no estaba. Y si saltó, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Iba a abrazar su cuerpo sin vida, pero ella no estaba en ese lugar. No tenía teléfono celular. Le llamé a Kini y me contó algo diferente. Me dijo que se fue con alguien de vacaciones, pero yo no le creí ni una sola palabra. No le creí a ninguna persona. Estuve trabajando como una bestia durante un año para comprar el boleto, para pagar el pasaporte. Trabajé muy duro para poder ir a verla hasta Montenegro. ¿Y la viste? Me fue imposible. Al parecer, estaba viviendo en Suiza con su novio. Sí, ya estaba con alguien más. Vivió muy feliz con otra persona. Por favor, ¿cómo que parecer? Otra historia contada por Akin. Pero tampoco le creí. Le llamé a Nare. ¿Y sabes quién me respondió? ¿Quién? Su novio. No puede ser. No eran mentiras. No era una historia. Era real. Lo escuché con mis propios oídos. La hija del embajador le preguntó a ese hombre quién es, mi amor. Era su voz. Te lo juro, yo la escuché. ¿Qué? Nos encontramos en Estambul. Yo regresaba de Estados Unidos porque mi abuelo se estaba muriendo. ¿Lo recuerdas? Te vi muy mal en el aeropuerto. Te sentías triste. No lo entiendo, Yedis. Ahora que escuchaste mi historia, ¿estarías dispuesto a creer en ella? Solo habías escuchado una historia. Y ahora comprendo que todas las leyendas son falsas. Y si un hombre no cree en una leyenda, ¿entonces en qué puede creer? No, 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 no. No, 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 no. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen sallam gel, ben boyuna bakayım. 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 Afiyet olsun. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!